Oh Señor, yo quiero entregarte mi amor, canta a Él, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Oh Señor, yo quiero entregarte mi amor, canta a Él, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Eras una vez, una vida perdida, que de ti encontró para siempre la salida, amores de verano, sexo sin control, una vida bien querida y una eterna perdición. Ese fuego es amor vivo, esa llama del eterno, quiero al Señor que me queme el contento, sentir, vivir, gritar de contento, hoy estoy feliz porque te llevo aquí dentro. Oh Señor, yo quiero entregarte mi amor, canta a Él, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Todo el mundo dice que no es verdad, que una vida se convierta en la maldad, eso no es cierto, si tú quieres hoy amar cambiar de rumbo, Él te ama de verdad. Oh Señor, yo quiero entregarte mi amor, canta a Él, aleluya, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Eras una vez, un joven como yo, que escuchó esta canción que le tocó el corazón, bailó, bricó y se entregó al Señor, bebió de la fuente de la eterna salvación. En su mano todos somos una historia de amor, en su mente se recrea nuestra propia salvación, si tu vida está vacía, llénala de Dios, y verá la diferencia cuando florezca el amor. Hoy Señor, yo quiero entregarte mi amor, cantaré, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Llegó el momento de luchar por la vida, no dejarnos engañar por tanta mentira, no más no hagas dictaduras con su ministración, nuestra vida está metida en el destino de Dios. Señor, aquí me tienes, mírame con tu amor, de mi vida se desprende esta linda canción, amor sin fronteras, te quiero dar de veras, te lo digo en reggae, porque la música es buena. Hoy Señor, yo quiero entregarte mi amor, cantaré, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Hoy Señor, yo quiero entregarte mi amor, cantaré, aleluya, quiero que conozcas al Señor. Hoy Señor, yo quiero entregarte mi amor, cantaré, aleluya, quiero que conozcas al Señor, quiero que conozcas al Señor, quiero que conozcas al Señor. Hoy Señor, yo quiero entregarte mi amor, cantaré, aleluya, quiero que conozcas al Señor.